Con el Ministro del Interior, Rodrigo Delgado. Ministro, bienvenido acá a las 24 Horas TVN. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Hola, André. Gracias a ti por el contacto. Buenas tardes. ¿Cuál es la última información que manejan? Estamos viendo la imagen que es súper elocuente lo que está sucediendo en el sector alto de la capital, en el sector de San Alfonso, en Melocotón, San Gabriel. ¿Cuál es la información que usted maneja? Sí, mira, acabo de terminar una reunión con la ONEMI, con el director nacional, el director metropolitano, la directora de O'Higgins. Porque la verdad es que están pasando varias cosas de manera simultánea. Y, por supuesto, hemos estado durante todo el día monitoreando, más allá de que también hemos tenido otras situaciones como el lamentable incendio en el Hospital San Borja. Pero, en resumen, el sector que tú estabas haciendo alusión recién, el sector Melocotón y San Alfonso, fue notificado hace algunos minutos atrás con un mensaje SAE para la evacuación de cerca de 250, 300 personas que estarían en ese lugar. Está cortado el paso, por lo tanto, obviamente, nos pueden evacuar hacia abajo. Y la coordinación, entonces, que estamos realizando es justamente con el municipio para poder tener un albergue o un lugar para poder establecer a estas personas de manera, ¿cierto?, de poder evitar que puedan correr algún tipo de riesgo. Eso está ocurriendo en ese sector. Y también tenemos la situación, por supuesto, tanto relacionada con el agua potable, ¿cierto?, que se nutre del río Maipo. En algunos casos, ¿cierto?, ustedes saben que la ciudad de Santiago o la región metropolitana se nutre de distintas fuentes, pero hay una relación directa con el río Maipo y con la turbidad del río Maipo y con esta piscina que está debutando, por así decirlo, porque es una obra que se ha inaugurado recientemente, de agua andina, que está en un 77% de su capacidad. Y eso, obviamente, que lo estamos monitoreando porque si la turbidad del río empeora, esa agua baja porque se está utilizando y si la turbidad tiende a ceder, se puede mezclar agua de la piscina con agua del río y con eso puede durar mayor cantidad de horas. Hoy día, la capacidad que tienen ese 77% de la piscina alcanza aproximadamente para unas 24 horas más, pero si se puede mezclar, por supuesto, eso puede ser superior. Entonces, esto es minuto a minuto, hora a hora y, por supuesto, estamos monitoreando también lo que está ocurriendo con los cortes de suministro eléctrico, por otro lado. Ministro, estamos viendo también imágenes del sector El Ingenio, también en la misma zona, San José de Maipo, se está volviendo cada vez más problemática la situación, ¿qué información tiene usted respecto a esta zona? Y sí es que también, recién lo conversábamos, Ministro, con el meteorólogo Iván Torres, que esto está superando las expectativas que habían en los días previos en cuanto a los niveles de precipitación. ¿Qué información usted pudo recabar de esta reunión de emergencia de la que acaba de salir? Sí, según el reporte que tengo de meteorología, el último reporte es que ya habría caído gran parte del agua que se esperaba. Solo restan, digo solo, porque en realidad con todo lo que ha caído, pero solo restarían algo así como unos 10 milímetros que van a caer durante la tarde-noche, ¿cierto?, de lo que va quedando este día y la madrugada de mañana. Pero obviamente que ante, también Cernia Ciomín, me entregó un reporte, por supuesto también, con el agua que ha caído, las laderas de los cerros están mucho más blandas y eso hace que a lo mejor 10 milímetros también puedan ser igual de peligrosos, por lo tanto, no porque quede menos agua por caer, va a haber pasado el peligro. Por eso, le quiero hacer un llamado, especialmente a la gente del sector, del Cajón del Maipo, respecto al sector, ¿cierto?, que han sido notificados con el SAE y por favor, sigan las instrucciones de las autoridades porque por eso mismo se envían este tipo de mensajes, no se envían, si no estamos seguros de que pueda haber un riesgo y obviamente la evacuación preventiva es lo que corresponde en este momento. Ahora, se está monitoreando, está trabajando en terreno Cernia Ciomín, está trabajando en terreno, por supuesto, el ONEMI, Carabineros, ¿cierto?, y todas las autoridades pertinentes, además también la Superintendencia de Electricidad de Combustible, está trabajando en el entorno, ¿cierto?, los cortes de luz y también la de Servicio Sanitario que está trabajando, monitoreando lo que está ocurriendo en el río Maipo fundamentalmente y en otros afluentes que también son relevantes para poder salvaguardar el agua en la región metropolitana, pero también en la zona de los Andes, en la quinta región cordillera, que también tenemos algunas situaciones que hay que estar monitoreando minuto a minuto, como te dije, porque esto, la verdad es que, como es en verano, hay condiciones distintas, ¿cierto?, en la exoterma, hay condiciones con respecto a la temperatura ambiente que hacen de que no sea lo mismo que, por ejemplo, una lluvia en pleno ambiente. Estamos conversando con el Ministro del Interior, Rodrigo Delgado, quien acaba de salir de una reunión también con autoridades, con meteorología, con todos los que tienen relación con este sistema frontal que está afectando desde, con mayor dureza, desde la región de Valparaíso hasta la región de los Ríos. Ministro, usted lo decía que se han ordenado la evacuación, se ha recomendado la evacuación de entre 200 a 300 personas en los sectores más complicados de San José de Maipo, pero aquí se da la particularidad, usted también lo decía, que el sector está cortado un poco más abajo en la zona más o menos de San Alfonso, es decir, las personas, como ocurre normalmente, cuando hay problemas, se les evacúa esas zonas bajas, esta vez eso no puede ocurrir. ¿Cuáles son los albergues que se están habilitando y obviamente el nivel de seguridad de esos albergues? Sí, mira, eso se está coordinando para poder habilitar los albergues necesarios para estas personas que no pueden salir hacia abajo, como tú ya lo has dicho, no pueden evacuar hacia abajo y son fundamentalmente colegios y lugares que tengan obviamente las condiciones. En todo caso, la UNEMI tiene los catastros y la UNEMI trabaja directamente con los municipios en donde ya se han hecho en otra oportunidad este tipo de albergues y las condiciones están siendo monitoreadas, pero en ningún caso la gente se le va a arriesgar al ofrecerle un albergue en virtud de que siempre va a ser una necesidad mayor y siempre va a ser para poder evacuar lugares que sí pueden tener un riesgo evidente. Así que en ese contexto la tranquilidad para que la gente siga las instrucciones de los encargados y de las autoridades locales. Ministro Delgado, ¿cuál es la última información que usted maneja también después de esta reunión de los cortes de luz en varias zonas de la capital? Hemos visto miles de clientes que han permanecido incluso algunos desde el día de ayer sin suministro eléctrico. ¿Cuál es la información que le han proporcionado a las empresas? A mí este punto me parece tremendamente preocupante y aquí quiero ser muy claro. A mí en lo personal me indigna lo que ocurre con respecto a la capacidad de respuesta que tiene la distribuidora eléctrica. No puede ser que en este momento haya cerca de 19.000 clientes que estén cumpliendo 24 horas sin suministro eléctrico. En la reunión estaba el superintendente de electricidad y combustible. Él fue muy claro y yo también le pedí por supuesto ser también muy riguroso con la aplicación de la normativa de la ley con respecto a este tema. Hay que ser muy claro. La lluvia no es causal. La lluvia no es causal de corte de suministro eléctrico. Eso la ley no lo contempla como una causal válida. Por lo tanto, las empresas distribuidoras de eléctrica, que dicho sea de paso, ¿cierto? De los 180.000 clientes que han sido afectados en las últimas 24 horas, solamente 120.000 han tenido una solución y quedan todavía 60.000 clientes. La mitad de ellos en la región metropolitana y la segunda región más afectada es Maule y la tercera en la región más afectada es Oquíguis y algunos pocos, ¿cierto? en la quinta región. Pero no puede ser que cerca de 19.000 clientes estén cumpliendo 24 horas y que no tengan las cuadrillas suficientes. El superintendente de electricidad ha sido claro que esto se debe a falta de mantención. Hay falta de mantención en los distintos procesos que ellos tienen que cumplir y también hay falta de mantención en algunos elementos que, por supuesto, muchas veces lo hacen antes del invierno, pero que la gente se pregunta y yo también me pregunto. Sí. Sabíamos hace 4 o 5 días que podía ocurrir este evento de lluvia y tuvieron el tiempo necesario a lo mejor no para hacer todas las mantenciones porque efectivamente la hacen más bien antes del invierno, pero sí para tener más cuadrillas disponibles para poder solucionar un problema real de la gente. Mire, yo por mi experiencia previa vi gente electrodependiente, vi personas que perdían su alimento, vi personas que perdían sus medicamentos, hay mucha gente que guarda sus medicamentos en el refrigerador, hay mucha gente que depende de la electricidad no solamente como un lujo, aquí a lo mejor algunos piensan que la gente necesita electricidad para ver Netflix o para ver algún programa o alguna película, la gente necesita porque hoy día la gente cocina, la gente se calefacciona, la gente muchas veces tiene enfermedades que requiere aparatos eléctricos, por lo tanto me parece inaceptable que haya cerca de 20.000 clientes que todavía estén cerca de cumplir 24 horas y seguramente van a cumplir más de 24 horas y más de 30 horas, eso me parece inaceptable y creo que hay que por supuesto hacer cumplir la ley como corresponde con las distribuidoras que no están siendo rigurosas a la hora de parar este tipo de problemas con los usuarios. Sí, lamentablemente se han hecho ministros que se repiten en otros frentes de mal tiempo, no solamente aquí en la capital, usted lo decía en varias regiones del país, en el Maule, en O'Higgins. Respecto a la imagen que estamos viendo en el sector de San Alfonso, en el sector del volcán, usted nos mencionaba la información que ha tenido desde la dirección meteorológica es que de aquí a la noche o ya habría pasado lo peor del frente, de aquí en más quedan otros 10 milímetros porque caigan, ya pasó lo peor entre comillas, ministro, que se saca en limpio. Mira, el informe de meteorología que me acaban de entregar es ese, que el grueso del agua esperada ya cayó y que quedarían entre 8, 10 o tal vez un poco más de milímetros que, insisto, no parece poco, pero en las condiciones que estamos viviendo con la cantidad de agua que ha caído, con el clima y la temperatura que hay, con la situación y el estado de muchas laderas, de muchos cerros, puede ser que traiga todavía mucho más problema, por lo tanto, estar muy atentos sobre todo a las personas que viven cerca de zonas precordilleranas, gente que vive cerca de lechos de ríos, de afluentes de agua, personas que vivan en lugares que han sido señalados como de riesgo en esta última hora por los distintos de las autoridades, tener mucha precaución, estar muy atentos justamente al llamado a las autoridades y nosotros, tal como ya lo hicimos en el sector de San Alfonso y Merocotón, vamos a seguir enviando los mensajes a E, si son necesarios y oportunos, por lo tanto, el monitoreo de parte nuestra como Ministerio Interior a través del ONEMI es, por supuesto, minuto a minuto y vamos a estar informando y por eso agradezco este espacio que me han dado para poder informar también a través de Televisión Nacional. Ministro Rodrigo Delgado, Ministro del Interior, le agradecemos esta conversación, muy buenas tardes. Gracias, hasta luego.